Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries. Marzo 2018, amor pareja, expresado por los cielos, certificado por el 4 de basto, el diablo al revés y el 5 de copa. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto a dichas tres cartas, les certificarán la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo. Sol en Pisces, en el amor pareja, disfrutar la felicidad en medio del agua. Sol en Casa 4, un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor. Sol, cuadratura, Marte, la reconciliación después de una discusión. Ahora sí, Aries, marzo 2018, amor pareja. Veamos el mensaje directo de los cielos. Es una visión profética, es una metáfora celestial. Se dice que así como aquellos que han estado algo desganados en el amor, pero repentinamente para él empieza a brillar como una estrella desde los cielos. Cae un campo de luz desde los cielos y este hombre comienza a reanimarse, así que lleva a la casa una pizza, lleva al hogar un pasticho, comen en familia y después de comer en familia, invita a pasear a su dama, invita a su dama al cine, invita a su dama a comer unas hamburguesas y juntos encuentran en el abrazo un encuentro verdaderamente importante y este hombre al abrazarla, sencillamente con su abrazo le está diciendo cuánto la quiere. Fin de la visión profética para su vida. Así también muchas parejas podrán encontrar que de repente han estado algo de caídas en el amor, de repente la rutina ha estado marcando la pauta, pero usted como hombre podrá tomar la iniciativa, ¿para qué? Para abordar una relación de pareja hacia un mayor encuentro, una relación de pareja que sea mucho más dinámica, una relación de pareja mucho más marcada por el brillo de luz. Ahora bien, al respecto está apareciendo la carta del 4 de basto en pantalla. Es importante que profundicemos en la carta del 4 de basto en pantalla. Vamos a profundizar en el mensaje vinculado en el amor pareja para Aries del 4 de basto. Se dice que así como aquellos que estando en el hogar es una visión profética para su vida, de repente han encontrado que no tienen los recursos económicos suficientes y eso, y han tenido también ciertos dolores de cabeza. Por lo cual, sencillamente, cada uno en la relación de pareja está como preocupado por resolver los problemas. Fin de la visión profética. Así usted también, como persona, podrá encontrar que mantener un hogar y una relación de pareja no es sencillo. Hay personas, se encuentran personas que hablan mal de usted porque repentinamente han sido tomadas por una energía que las conlleva a hacer algo violentos en la forma de expresarse hacia usted. Y es que nada más y nada menos, imagínense ustedes, miren quién está apareciendo. La carta del diablo está al lado de la carta del 4 de basto. Vamos a profundizar en la carta, en el mensaje asociado, en el mensaje vinculado con la carta del diablo. Se dice que así como aquellos, es una visión profética para su vida, así como aquellos que van caminando juntos por la ciudad y desean entrar a un gran portal juntos porque están tomados de la mano, pero se encuentran una barrera negra que les dice que no, esta barrera les dice que no pueden pasar, esta barrera les está diciendo que no pueden seguir adelante. Fin de la visión profética para su vida. Así también, muchas parejas caminando juntas, así también muchas parejas tratando de construir su futuro juntas, intentan lograr nuevos niveles, puede ser un nuevo estatus social, un nuevo nivel puede estar asociado de repente a comprar un nuevo vehículo y entonces cuando van, por ejemplo, a tratar de tener el acceso a las fuentes crediticias, encuentran una gran cantidad de papeles burocráticos que en realidad les dificulta la posibilidad real de tener acceso a lo que desean comprar. De repente, si deseaban realizar un viaje en pareja, juntos, en avión, a una isla, a un lugar que ustedes consideran que es de verdadera intensidad, donde pueden bailar, de repente observan como pareja que el costo, que el precio es bastante elevado, por lo cual se les hace algo difícil adquirir dicho viaje. Ahora bien, frente a esta situación quedará a reorganizarse y tratar de buscar la manera, tratar de encontrar los medios de que con lo que se tiene, tratar de ser feliz. Muchos me estarán preguntando, Enrique, ¿por qué está apareciendo la carta del diablo al revés? La carta del diablo tiene que ver con las cadenas que a veces aparecen, cadenas que están vinculadas con situaciones asfixiantes, situaciones agobiantes, por ejemplo, un trabajo excesivamente exigente. Entonces, que lo hace sentir presionado a usted como persona. La visión profética de los cielos para su vida, Aries, está certificada por el diablo cuando usted está viendo en pantalla allí esas dos personas que están tomadas por unas cadenas. Esas cadenas, de alguna manera, vienen a representar las situaciones estresantes, esas cadenas vienen a representar las situaciones agobiantes que muchas veces toca enfrentar y vivir a nivel individual y que no hay duda que tienen influencia directa sobre la relación de pareja. Así como usted está viendo en pantalla, queda certificada de una plataforma gráfica y escrita por el diablo al revés. Ahora bien, vamos a profundizar. Hoy más que nunca está apareciendo la carta del 5 de copas. Carta del 5 de copas al revés. La carta del 5 de copas al revés hace referencia a una visión profética. Así como aquella dama que tiene grandes sueños, así como aquella dama que tiene grandes ilusiones en el amor, que desea encontrar una pareja atenta, que desea encontrar en su pareja todos esos detalles que ella anhela. Esa dama que tiene grandes sueños y que desea, ¿por qué no?, pasear un fin de semana por la ciudad en la noche, encontrar el abrazo en la relación de pareja, salir a comer junto, una hamburguesa, una pizza, un pasticho, llevar también a su familia a comer para que sean felices. Es una dama que anhela la felicidad en la relación de pareja. Es una dama que aún estando en relación de pareja, hay que decirlo, también podrá recibir dos o tres invitaciones, dos o tres invitaciones de personas que se han fijado en ella, personas que saben que ella de repente tiene un concubinato, tiene una relación de pareja, pero a esas personas no les importa eso. Simplemente estas personas también sienten una intensidad, les llama muchísimo la atención a esta dama y le tienden la mano, le tienden la mano para hablar con ella, le piden el teléfono. Pero esta dama piensa siempre en su relación de pareja y ella piensa en el deber, es una dama que trata de mantener el deber que tiene con su relación de pareja ante todo. Muchos me estarán preguntando, Enrique, ¿por qué la carta del cinco de copas está al revés? La carta del cinco de copas está al revés, porque es posible que usted está esperando una invitación de su pareja, es posible que cuadren con su pareja una salida a una cena y esa cena se está dilatando un poco o se dilate un poco, se postergue, quizás producto de algún atercado, algún percance que tenga su pareja a nivel laboral. Entonces el cinco de copas habla de que una celebración en pareja se posterga, por eso el cinco de copas, usted está viendo, está apareciendo en pantalla al revés. Fin de la visión profética para su vida. Bien, vamos ahora a recibir el mensaje de la más grande, la más bendecida, es la más sublime, es la Madre Celestial. Así como es arriba, es abajo, dice la Madre Celestial. Así como es arriba, es abajo. Imagínense ustedes. Al respecto, la Madre Celestial dice que si brilla el sol para nosotros, que si brilla la fortuna, que si brilla la prosperidad, es menester que nosotros entonces hagamos que también nuestras obras brillen. Bueno, si usted tiene una buena salud, sobre todo la Madre Celestial insiste en que parte fundamental de la fortuna de una persona está vinculada a tener buena salud. Entonces, y más que nunca nos dice la Madre Celestial que si usted tiene buena salud, que si usted de repente tiene un buen trabajo, está bien orientado en la vida, bueno, es el momento pues para ser detallista, es el momento para cuidar los detalles. Y de esa forma, al ser detallista y al cuidar de los detalles, entonces poder dar ese valor añadido a la vida y hacer que otras personas también tengan contacto con la luz que usted está recibiendo y esas personas al tener contacto con la luz que usted ha recibido a través de sus obras también serán transformadas por las obras de usted. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Bendecido sea entonces, bendecida sea. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias por ver el video